Música Mi vida, área de mi corazón, que bueno que me acompañes en el día de hoy Noticias contigo con la salud, Urano El gran planeta de la fortaleza Parece que ahora te aleja todas las enfermedades Todo lo que por un momento tú has estado así como pesimista No encontraban como el medicamento adecuado Hay situaciones ahí con la piel Que está estado como embargando muchísimo Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú también te vuelves susceptible Las emociones juegan un papel muy fundamental actualmente en este momento Dinero para ti, no sé, la ambición Estás así como queriendo hacer tantas cosas al mismo tiempo Pero no me pierdas la esperanza Todo ahí mejorando poco a poco en tu carrera profesional En tus negociaciones En lo que estés empezando a buscar como alternativa Utiliza la destreza, por favor, utiliza la destreza Yo sé que tú tienes buenas perspectivas de vida Para ese surgimiento económico En el amor hablamos de Urano Que es el planeta que te está hablando O te está reindicando con la vida Pero hay cosas que son irreversibles Entonces, cuando tomas una decisión Tienes que pensarlo muy bien Que también te puede afectar Porque sí, llega un momento como que tú has querido dominar la relación Tú has querido hasta a veces mejorar todo Pero has sido muy déspota Déjame decírtelo No sabes cómo expresarte No sabes decir la verdad Y yo creo que debes aprender con todo esto, por favor Y si tú no aprendes con las cosas malas No creo que aprendas con nada, ¿verdad? Hola, queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Y aquí va a ver nuestro canal de YouTube Y aquí va a ver nuestro canal de YouTube Y aquí va a ver nuestro canal de YouTube Y aquí va a ver nuestro canal de YouTube